¡Adiós, todo el mundo! ¡Adelante,ендitores! ¡Nos vemos enophageos! ¡Adelante,dor! 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 ¡Guau! ¡De offered at' que ese poquito no vais Puedes comprarte un amante, pero no se amora Puedes comprarte mil amores, pero no es lo mismo Puedes comprarte emociones, serias emociones Pero tranquilo, que tonto yo Para la vida, crecer la vida por ganar dinero Que tonto yo Para la vida, igual me acosturro a la vida Las cosas que quiero ¡Cheguro! ¡Gracias! ¡Gracias!